Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Fernando Sánchez. Para los que no me conocen, es la primera vez que ven un video mío. Bien, pues les doy la bienvenida a una cápsula más, donde hoy vamos a tratar un tema súper padre que me apasiona, que es el del dinero. El dinero, la abundancia, la prosperidad, el trabajo. Todo aquello que te lleve a vivir mejor, a ser mejor persona. Me encantan esos temas. Y bueno, si tú eres seguidor de Jürgen Clark o bien de Carlos Muñoz. Este video es para ti y estoy seguro que te va a gustar y te va a ayudar muchísimo. ¿Quién es Carlos Muñoz? ¿Quién es Jürgen? Bueno, pues creo que Jürgen es todavía un poco más conocido que Carlos. Los dos se dedican, los dos son conferencistas, motivadores, coach, mentores de personas emprendedoras que quieran dejar de ser empleados y dedicarse a generar sus propios negocios y empezar a ganar dinero. Y este video es para ti y para todos los que siguen a estos dos personajes, que seguramente debe de haber más, que aparecen por ahí en Facebook, en YouTube, ofreciéndote la clave para hacer dinero, para convertirte en una persona próspera y millonaria. Y quiero aclarar que este video no es una crítica a ninguno de ellos. De hecho, como lo comento, me gusta mucho su trabajo, inclusive los admiro. Y les sé, tengo que reconocer que les he aprendido muchísimo, muchas técnicas muy, muy buenas. Pero antes de iniciar esas técnicas, es necesario que tú sepas que dentro de ti, dentro de tu cerebro, puede haber creencias limitantes que por mucho que tú veas videos motivacionales, por mucho que tú veas técnicas de cómo generar dinero, es posible que experimentes que nunca llegues a lograrlo. O bien, puede pasar también, que te cueste mucho trabajo, mucho más que otras personas que lo hacen de manera sencilla, simple, rápida. Por mucho que tú conozcas claves de éxito, herramientas, atajos para poder lograr riqueza en tu vida, es necesario que primero genere riqueza aquí arriba. ¿Por qué te lo digo? Y te lo digo por conocimiento de causa y no estoy tratando de inventar el lo negro, ni ponerme en un plan superior a lo que estas dos personas que mencioné imparten. No es mi intención. Creo que es muy importante hacer todo lo que ellos dicen, te enseñan en los cursos, es muy válido, pero hay que desprogramar la carencia aquí, de manera cerebral. Y te voy a decir por qué. Porque si no lo haces, repito, te va a costar mucho trabajo, quizá no lo llegues a lograr. Por ahí acabo de ver un video, precisamente de Carlos Muñoz, donde dice que para la crisis, bueno, ahorita está con esto de la pandemia, la crisis, el confinamiento, y está comentando, pues, que para las técnicas, para salir de la crisis, qué puedes hacer, etcétera, cosas buenas. La verdad es positivo, ¿no? Mientras alguien aporte cosas positivas, adelante. Pero, inclusive acabo de ver este video, donde dice, ¿qué haces de 12 de la noche a 5 de la mañana? Dando a entender que pudieras estar trabajando y generando lana, haciendo algo extraordinario. Esto puede convertirse realmente en una creencia, en que tú tienes que hacer muchísimo, muchísimo esfuerzo para ganar dinero. ¿Cuándo te das cuenta que es una creencia? ¿Y cuándo puedes, sobre todo, que es lo más importante, acabar con esa creencia? Cuando volteas a tu alrededor y ves una persona que no se desvela, que casi no trabaja y gana un chorro de lana. Y eso es lo más importante. Cuando tú ves eso, tú dices, oye, espérame, ¿por qué yo me la tengo que romper en dos? Y hay personas que no se la rompen. Ojo, no quiere decir que romperse la trabajando no sea bueno, o que no llegues a tener resultados dándote en la torre horas y horas trabajando. Lo que sí te puedo decir es que no necesariamente si te la rompes vas a tener riqueza. Y eso sucede porque aquí puede haber creencias limitantes, lo que nosotros llamamos programas, programas de carencia. Y esto es necesario que lo sepas. ¿Cómo puede haber un programa de carencia? Bueno, en las historias pasadas. Hay que revisar las historias que has vivido tú respecto al dinero. Por ejemplo, si tú has vivido conflictos respecto al dinero en tu vida, y vamos a suponer, hay dos puntos a analizar aquí. Si tú ya alguna vez has tenido dinero, dejaste de tener y te está costando trabajo tener, tienes que analizar qué pasó cuando empezaste a ya no tener. O sea, antes de que empezaras, antes o más bien al final de tu época de abundancia, ¿qué pasó? Quizá te robaron, te asaltaron, te secuestraron. Debe de haber una historia trágica. Porque quiero avisarte que el cerebro, si hay una historia trágica, el cerebro te va a proteger. Y si esa historia trágica está relacionada con el dinero, el cerebro te va a proteger para que no vuelvas a tener dinero, para que no te vuelva a suceder algo igual. Y esto lo tienes que comprender, porque si no, vas a estar en ese programa de carencia sin darte cuenta. ¿Cómo se desprograma antes de empezar a analizar otros programas? Se desprograma dándose cuenta, porque el cerebro de alguna manera lo tiene de manera inconsciente y es necesario que te des cuenta. Vamos a suponer que te secuestraron y a partir de ahí ya no generaste dinero y trabajas horas, como dice Carlos Muñoz, trabajar horas de madrugada y todo para volver a construir lo que tenías. Pero si el cerebro, en el cerebro está alojado esa historia, donde te secuestraron por tener mucho dinero, el cerebro te va a proteger. ¿Cómo te protege? Pues va a cuidar tus pensamientos, va a cuidar tus palabras y te va a llevar a no ser abundante. Basado en lo que sale de aquí en la boca, es como generamos riqueza, generamos amistades, generamos convencer, conectar emocionalmente con el otro para convencerlo, para venderle, para comprarle, barato obviamente, si es que se busca generar riqueza. Y para lo que nosotros llamamos enrolar o lo que le llaman en el coaching enrolar. Eso no va a suceder porque el cerebro detecta que tener dinero es peligroso. Cuando tu cerebro detecta que te pueden secuestrar pobre, te pueden secuestrar rico, te pueden secuestrar por equivocación, creyendo que tienes mucho dinero y que de nada te sirve protegerte, el no tener lana porque de todas maneras te pueden secuestrar o te puedes morir de otra manera, el cerebro dice vaya, yo prefiero morir rico aunque corra riesgo. Y es ahí donde se hace clic con la información y se desprograma. Y es ahí donde empiezas a cambiar este modelo mental por uno nuevo en donde dices no me importa, yo quiero ser abundante, quiero tener lana y quiero vivir bien. No me importa el riesgo que corra, además con lana puedo guardar, puedo contratar unos guaruras que me cuiden para que no me secuestren. Es solamente un ejemplo. Si tu historia de lana es desde que naciste, es desde que naciste, entonces la historia podría ser otra. ¿Por qué? Porque la carencia viene desde tu nacimiento. Hay que revisar la forma en que naciste, la forma en cómo fue tu parto y la forma en cómo te consiguieron. Si hay historias trágicas de dinero ahí, por ejemplo, que tu papá pagara tu parto con una tarjeta de crédito, que no tuviera lana, que hubiera mucho estrés, que te quisieron abortar porque no había dinero, etc. Eso ahí tendrías que buscar. Si tu carencia es desde nacimiento, tendrías que buscar la información ahí, hacerla consciente. Y es así como se desprograma, haciéndola consciente. Donde el cerebro hace clic y cuando ve que esa no es una solución viable, el cerebro automáticamente, por bienestar, por sentido de supervivencia, va a buscar otras soluciones. Y eso es lo que llamamos nosotros encontrar un nuevo modelo mental. Es la toma de conciencia. Es un nuevo modelo mental. Elevas tu nivel de conciencia y tu cerebro, todo tu cuerpo, todas tus actitudes, todas tus palabras, empiezan a cambiar. Empiezas a relacionarte con otras personas y a vivenciar otra historia distinta. Si en el embarazo y en la forma de nacimiento no encuentras historias relacionadas trágicas con el dinero, tendrías que irte a los ancestros. En los ancestros vamos a encontrar también muchísimas, muchísimas historias, más aún con los bisabuelos, porque antiguamente, acuérdense que pues se manejaba el oro, mataban a caballo, asaltaban, se quedaban con los ranchos. Bueno, ahora también pasa eso, nomás cambio de personas, tipo de personas. Es lo mismo. La delincuencia sigue y vas a encontrar también allá historias trágicas de lana y hasta que no te des cuenta qué fue lo que pasó, como en mi caso, empecé a desprogramar la carencia. Yo mucho tiempo trabajé, horas, créelo, horas. Yo era de las personas que me la vivía en la oficina una, dos de la mañana haciendo campañas publicitarias para ver quién me las compraba. Yo tengo una agencia de publicidad que se llama Impulso Marketing y esta agencia de publicidad pues llegó a ser de las más importantes del país. Digo, al menos llegó a pintar entre las primeras a nivel nacional y fuera de la Ciudad de México llegó a ser la quinta más importante. Llegué a tener 22 empleados. Pero, ¿qué crees? Yo era la persona dentro de la agencia que menos dinero traía en la quincena. O sea, generaba muchísima lana, generaba muchísimas ventas, pero cuando llegaba el dinero, brum, se desaparecía. Ese es un programa. Cuando ves que eso se repite una y otra vez, se repite una y otra vez y no hay solución o no la encuentras, primero a darte cuenta que si estás en esa repetición estás en un modo víctima. ¿Por qué? Porque la solución se cree inconscientemente que está fuera de ti. O sea, no tengo lana porque la situación está difícil. Es que estos cuates no venden, estas personas no son buenas vendedoras, todo lo tengo que hacer yo. Creense, 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 creense. Cuando tú crees que la solución está en un tercero, ahí estás en un modo víctima y qué crees lo que sucede ahí no cambia tu situación, sigue siendo la misma. Cuando tú te das cuenta que tú estás generando esa situación, porque no hay otro responsable más que tú de tu vida y todo lo que sucede fuera de ti es un reflejo de tu estado interior y que más allá de la acción, lo más importante es la intención, muchas veces inconsciente, que no te das cuenta que tienes. ¿Cuál es tu intención inconsciente? Pues si el resultado, como yo siempre digo, vete al resultado para descifrar al inconsciente, hay que revisar el resultado. Si el resultado es que no tienes dinero ya por mucho tiempo, entonces tu inconsciente no quiere que tengas lana. Así de sencillo. La pregunta es ¿por qué no quiere que tengas lana? Si hay historias de terror en el árbol, si hay historias desagradables respecto al dinero, como te digo, es mi caso, en mi caso se separó la familia por herencias, en mi caso hubo muchos problemas por dinero, abandono de hijos, por ejemplo, hubo muchas historias alrededor del dinero malas, que quizá convirtieron a las personas que empezaron a ganar dinero en mi árbol, en malas personas, quizá, yo no voy a querer convertirme, si yo tengo una mentalidad de ser una persona derecha, una persona buena, y el dinero te convierte en todo lo contrario, no vas a generar lana. Entonces, te digo, está padre que veas muchos videos de Carlos Muñoz, está padrísimo que veas muchos videos de Jürgen, pero primero, antes de, tienes que revisar tus programas en cuanto a la abundancia, en cuanto a la lana. ¿Por qué? Porque podrás estar como yo, una, dos de la mañana trabajando en un escritorio, igual no vas a generar, o igual vas a generar y tú no vas a traer un peso. Y eso quiero decirte que no es normal. Es normal que muchos años te vaya bien, que de repente te caigas, eso es normal, pero te vuelves a levantar, no pasa nada, y vuelves a generar otra vez. Pero que te caigas y ya no te puedas levantar, o que toda la vida has tenido carencia, eso no es normal. ¿Cuándo sabes que tienes un programa? Cuando hay un exceso de una situación repetida, que no puede ser. Cuando volteas a ver al de al lado y dices, ese güey le va bien, bien fácil, con todo y que hay crisis en el país, le está yendo poca madre. Bueno, entonces, ¿qué pasa conmigo que yo no puedo generar? Y es ahí donde vas a tener que buscar la información y cuando la encuentres, ¡pum! la descifras y te cae el 20, ahí es donde vas a cambiar de modelo mental y es ahí donde vas a poder experimentar la abundancia de manera más fácil. Créemelo, yo lo he podido hacer y no he tenido que romperme el alma. Bueno, la verdad, si soy chambeador, me gusta mucho, pero lo hago por gusto y antes lo hacía y no llegaba la lana, ahora lo hago y me va bien y sin tanto esfuerzo como antes de manera light y la abundancia llega, de hecho, somos abundancia, vivimos en un mundo abundante de todo, aquí hay plantas, ¿cuántas quieres? Miles, animales, los que quieras, eso señale que vivimos en un mundo, en un universo abundante, pregúntate, porque tú no eres abundante, como si tú no pertenecieras a este mundo, como si fueras de Marte o de otro planeta, eso no existe, tú eres parte de esa abundancia y si, fíjense, aquí hay para darle de comer a siete personas más de las que existen, ¿cómo es posible que haya personas que vivan con hambre, que vivan en la carencia, tomando en cuenta inclusive que más de la mitad del alimento se desperdicia en este planeta, eso es inconcebible y eso quiere decir que la pobreza solamente existe en la cabeza. Te mando un abrazo, cuídate mucho, espero haberte ayudado para que busques estos programas, los hagas conscientes y desprogrames y empieces a vivenciar la abundancia igual que yo y más que eso, la prosperidad, que la prosperidad quiere decir que hacer mucho con poco y eso es lo más importante, hacer mucho con poco y aparte tener éxito, éxito dando bien la connotación de lo que significa que es disfrutar todo lo que se tiene. Te mando un abrazo, con amor, sin apego al resultado, esta cápsula va para ti y nos vemos en la que sigue. Gracias.